Es una lástima que en un momento hayas perdido tantas páginas del libro que te regalan como te leas cuando subes a la cama y cuando bajas de la nieve Es una lástima que no comprendas que mi vida es una lápida donde no caen los hijos de Pedro y yo donde Dios es una deuda y no se pierda como la niña porque cuando volví me reencontré con lo que siempre había deseado Es una lástima que ya has cerrado las damas de la Antártida no tengo cuenta que en el frío se conserva y que tuve la esperanza y tu razón cuando vuelvas Es una lástima que tus palabras van cayendo como lágrimas y ese señor que no se observa despistar y me trae el olor de tu piel No puedes calma porque cuando calma recogiste más tus rabias no eran fuerte Entonces, entonces, tuve que conformarme con la medalla de bronce Es una lástima que esta canción haya sido ya tan trágica y que no quiero darme oportunidades de matar esta novia Entonces, 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 tuve que conformarme con la medalla de bronce No me diste un 10 y si yo fui de tu silencio Entonces, entonces, tuve que conformarme con la medalla de bronce No me diste un 10 y si yo fui de tu silencio No me diste un 10, entonces, entonces, tuve que conformarme con la medalla de bronce No te salen 2 3